Hola, bienvenidos y bienvenidas a Contacto 60 Micronoticias. Yo soy Guido Toro y a continuación les presento las actualizaciones del momento. La Municipalidad de Turrialba aumenta sus niveles de seguridad. El pasado 22 de agosto, la alcaldesa María Elena Montoya se reunió con el viceministro de Seguridad Luis Gustavo Mata para tratar diversos temas como centros educativos, plan de patrullaje y monitoreo, responsabilidad compartida, entre otros. En la reunión estuvieron presentes representantes de la Fuerza Pública de Cartago y Turrialba, así como regidores y síndicos. ¿Sus cultivos han sufrido de la roya? Bueno, preste atención a la siguiente información porque la FAO presentó un sistema de información para pronóstico de roya del café como parte del sistema de alerta temprana. El SATCAFE, que es un sitio web, permitirá a técnicos, productores y a cualquier ente del sector cafetalero acceder a información respecto a la incidencia de la roya. El SATCAFE contempla también el uso de datos climáticos y meteorológicos, para el pronóstico de condiciones favorables para la roya. Puede consultar más en la dirección que aparece en pantalla. La semana pasada, tal y como lo publicamos, se llevó a cabo la once edición de la Feria Expo Vocacional en la Ciudad de los Niños, en Cartago. Alfonso Urenes, representante de la dirección regional del MEP, nos contó de qué se trató este evento. Este es un evento sumamente importante para la región de Cartago porque con ello estamos celebrando la onceava Feria Vocacional. En ella participan diferentes universidades de todo el país y también invitamos a los estudiantes tanto de noveno año como de undécimo año para que ellos empiecen a alistar su proyecto de vida y empiecen a analizar toda la oferta educativa que el país en general les brinda a todos ellos. Y justamente uno de los expositores fue el Colegio Técnico de Pacayas. Irene Ramírez compartió cuál fue la propuesta del CTP. Primero que nada, esto fue una gran oportunidad para el Colegio Técnico Profesional de Pacayas, la institución la cual represento. Y nosotros venimos aquí a representar tres especialidades. La especialidad de informática, la especialidad de contabilidad y la especialidad de hotelería y eventos especiales. ¿Qué se le mostró a los espectadores? Se le mostró el contenido temático de cada una de las especialidades, así como las prácticas profesionales. Eso es todo por el momento, regresaremos con más actualizaciones aquí en Contacto 60 Micronoticias de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Yo soy Inquido Toro y recuerde que puede escribirnos a mercadeo arroba cablepacayas.com Gracias por su compañía. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría un Toyota Yaris completamente nuevo para el 2015? Servicentro JSM en el centro de Turrialba te lo regala. Participar es muy sencillo. Por cada 5.000 colones de compra en Servicentro JSM, recibe un cupón y participa en la rifa de un hermoso Yaris. Fecha del sorteo, 14 de febrero del 2015. Este hermoso Yaris te lo regala. Servicentro JSM en Turrialba.